Su rostro es conocido en todo el mundo, y la mayoría de los británicos ni siquiera recuerda una época en la que ella no fuera reina. Jefa de estado de 15 países, Isabel II fue la monarca que más tiempo reinó en los mil años de historia de la familia real británica. Su muerte marca el fin de una era durante la cual el papel del Reino Unido en el mundo cambió radicalmente. Su reinado y su influencia probablemente nunca serán igualados por ningún otro monarca en el futuro, y tal vez nunca hayan sido igualados por nadie en el pasado. Es la monarca con más antigüedad, la reinante más longeva y la monarca más anciana de la historia. Es alguien que creo dejará un legado que seguirá durante muchos, muchos años. Nacida el 21 de abril de 1926, Isabel Windsor no estaba destinada a ser reina. Pero su tío Eduardo VIII abdicó en 1936 para casarse con una estadounidense divorciada, lo que convirtió a su hermano en rey y a Isabel en heredera al trono. Cuando Jorge VI murió en 1952, Isabel se convirtió en reina. Tenía apenas 25 años. Su coronación al año siguiente fue el primer evento transmitido en vivo por televisión en todo el mundo. Fue allí cuando prometió solemnemente servir a su país de por vida. Desde el principio dejó en claro que superaría lo que fuera, que nunca abdicaría bajo ninguna circunstancia y que toda su vida estaría dedicada al deber. Creo que heredó ese sentido del deber de su padre, que rescató a la monarquía cuando Eduardo VIII abdicó. A pesar de ser estrictamente neutral en el terreno político, Isabel tuvo la atención de todos los primeros ministros británicos desde Winston Churchill en adelante. El contenido de sus reuniones semanales es uno de los secretos mejor guardados del Palacio de Buckingham. A lo largo de siete décadas en el trono, también se reunió con decenas de líderes extranjeros, desde Charles de Gaulle o Nelson Mandela, hasta Donald Trump. Y encarnó la estabilidad en un siglo marcado por la agitación política y social. Cada década que estuvo en el trono hubo cambios radicales, hubo cambios sociales, guerras, recesiones, crisis financieras. Estuvo la crisis del COVID, todas estas cosas y ella fue lo único constante. Acusada por algunos de haber sido muy distante con sus cuatro hijos, su prueba más difícil tuvo lugar tras la muerte de la princesa Diana, cuando los medios británicos consideraron su respuesta demasiado lenta y atada a un protocolo obsoleto. Más recientemente, el escándalo envolvió a su hijo Andrés, quien finalmente llegó a un acuerdo para poner fin a una demanda por agresión sexual en Estados Unidos. En otra marea mediática, toda la familia real fue señalada de racismo por el príncipe Enrique y su esposa Meghan, aunque ellos rápidamente excluyeron a la reina de la acusación. En todo momento, la reina se mantuvo como una figura estable en la cúspide de la institución. Claro que ha habido muchos problemas a lo largo de los años, pero algo que pudo hacer la reina fue mantenerse por encima, porque no es una figura política. De alguna manera, pudo dar al país una sensación de estabilidad en momentos de mucha dificultad. Durante la huelga minera de la era Thatcher, logró ser alguien que dio calidez cuando se veía al gobierno distante. La monarca trabajó hasta bien entrados sus 90 años y siguió asistiendo a compromisos reales, incluso tras la muerte de su esposo, el príncipe Felipe. Su hijo, el príncipe Carlos, ha asumido gradualmente más responsabilidades y será rey de un país muy distinto al que recibió su madre. Ya no es un imperio. Ahora el Reino Unido enfrenta las divisiones del Brexit y de crecientes movimientos independentistas, particularmente en Escocia. Pero con el linaje real asegurado durante tres generaciones, a través de su hijo Carlos, su nieto Guillermo y su bisnieto Jorge, Isabel II ha cumplido con su principal deber, garantizar la continuidad de la monarquía británica.